¿Qué pasa mis secateretes? Este día vengo a traerles este vídeo de la edad promedio para todo, algo por lo que todos pasaremos, así que comencemos, coméntame tu edad panita, cabe recalcar que unas cosas están erróneas, comencemos. Bueno empezamos con los 6 meses, y a esta edad, muy corta edad porque aún no tenemos ni un añito, se supone que aprendemos a sentarnos, le preguntaré a mi mamá si yo si pude hacer esto a esta edad. Al primer año, decimos nuestra primera palabra, supongo que nuestra primera palabra de todos fue mamá o papá o también pudiera ser que los super niños dotados como yo nuestra primera palabra fue decir, y que vivan las poderosísimas chivas hijos de Supinfloy. Ok a los 4 años, dice que tenemos a nuestro primer amigo imaginario, bueno panas la verdad yo no recuerdo haber tenido uno pero ya pasaron muchos años así que seguro lo olvide si es que tuve alguna vez uno, pero yo creo que si es como que normal, si es que no tienes hermanos y eres hijo único, es más probable que estos niños tuvieran uno. A los 6 años, perdemos nuestro primer diente y es, cuando nos visita por primera vez el ratón de los dientes es algo excitante panas, de que te duermes y antes de hacerlo pones tu diente abajo y guau cuando amaneces encuentras ahí tu billete o tu moneda depende que tanto cuidaste tu diente es genial, eso si no lo olvido, ya el segundo, el tercero no es tan emocionante pero el primero, jamás lo olvidas. Ok si hay niños menores de 8 años favor de irse a ver si ya puso la marrana. Ok espero ya se fueran, de la edad de los 8 y medio en adelante es cuando dejar de creer en santa, de que ves en los video o hasta tus mismos compañeros de la escuela te dicen que santa no existe y que en realidad son tus papás. ¿Quién traen los juguetes? Yo recuerdo que desde más pequeños ya lo sabía pero me hacía menso para que mis papás creyeran que yo aún creía en eso y me trajeran más regalos, era genial la verdad. A los 10 años dice que tienes tu celular, bueno esto si no lo creo de hecho hoy en día, en estos tiempos niños fetos hasta de meses ya se los prestan, no tienen el suyo propio pero ya le saben mover y toda la cosa, dice mi abuelita que nacen ya con la tecnología incrustrada. Creo que esta etapa es una de las que más odian los papás y es cuando entras a la pubertad, cuando cumples los 12 años se dice que ya comienzas con esto y es que se vuelven insoportables, yo tengo a mi sobrino de 13 años y Dios, que horror con ese niño de verdad, es una de grosero que me dan ganas a mi de darle sus buenos chingadasos para que se comporte pero bueno, si lo hago me demandan así que mejor me alejo y que lo soporte su mamá. A los 12 años también te llega a las inseguridades corporales, bueno aquí creo que es más con las mujeres de que se preocupan más por la apariencia, no digo que los hombres no pero creo que esto para más con las niñas, minitas desmiéntame si no. A los 12 años y medio a las niñas les llega su primer periodo feliz, miren panas algo que agradezco mucho de no ser niña es esto, imagina que cada mes te llegue Andrés, y a esto me refiero que cada mes te sale sangre por donde orinas y es completamente normal, no 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 que miedo esa cosa es del diablo. Ok llegamos a un momento un tanto bochornoso pero pasa, no se exactamente si es a esta edad panas pero bueno algún momento de tu vida te va a pasar y creo yo es completamente normal, algo que tu cuerpo pide. A los 14 años tu primer beso? Bueno yo dejen les digo que mi primer beso lo di a los 16 años y no me da pena decirlo, ya que cada quien hace las cosas a su ritmo, este video es meramente con fines de entretenimiento porque científicamente no está comprobado que esto que decimos lo tienes que hacer exactamente a esa edad, así que si tu no lo has hecho, ni te ahuites, diosito te está guardando para algo mejor. 15 años beber por primera vez? Bueno aquí tampoco estoy de acuerdo panas, si mi primer beso lo di a los 16 tomar no recuerdo cuando fue pero si recuerdo que ya era mayor de edad, y esto está mucho mejor mis fetos así ya estás más consciente de tus acciones y no te da la maldita cruda moral y la otra cruda por beber que esa, si es horrible no le deseo eso ni a mi peor enemigo. Ok en esto si concuerdo, yo a los 16 me enamoré por primera vez y con esa enamorada que tenía fue con quien me di mi primer beso y fue muy romántico panas la verdad siempre vivirá en mi memoria ese momento tan espectacular, si tu o tu lo viviste antes o después, recuerden en esto no se apresuren y disfruten su juventud. A los 16 también dice que comienzas a probar sustancias ilegales, o sea te pones mis fumancholo y te paleteas. 17 años pierdes la virginidad? Bueno si hagas eso tan chiquito te recomiendo mucha precaución y antes de hacerlo informate como te puedes cuidar o cuidar a tu pareja pana, sean responsables en cuanto a esto. A los 18 tienes tu primera relación y creo que también te rompen el corazón por primera vez, porque las relaciones a esa edad ni duran un carajo. Entras a la universidad también a los 18, a los 19 dice que dejas de crecer, pero creo también según yo esto es más para los hombres, porque las mujeres tartan un poco más en dejar de crecer, es por eso que son más inmaduras. Ja 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 no se crean es un bromita, no me funen por favor. 20 años la primera tarjeta de crédito, y aguas con esto que si no sabes manejarla, te vas a ir a burb de crédito por sacar un pantalón de sianey y te manchará de por vida, ojito con las tarjetas de crédito. 20 años tu primera ruptura, cuando sientes que vas a morir de amor pero al verdad es que te hicieron un favor pana, yo sé lo que te digo. A los 22 años te graduas de la universidad, bueno si es que no eres un retrasado como yo jejeje y te tardas un poco más en terminarla, porque ya diría mi compañero el chino, son carreras no carreritas. 24 años mudarse de la casa de sus padres, bueno en esto no muchos están de acuerdo y no juzgo créanme, siento que yo estará hasta los 60 o más con mi bella y querida madre. A los 25 tienes la mayor parte de tus amistades que te acompañaran o no a lo largo de la vida, en esta edad se define si de verdad conectabas con ellos o era parte del cotorreo que tenían en ese momento, es uno de los momentos más duros creo yo, a mi si me dolió mucho perder a personas que creí seríamos amigos para toda la vida, pero de eso trata la vida panas, de seguir progresando con lo que tengas en ese momento, bueno ya, sigamos, me puse muy filosófico. A los 26 años casarse, espero no se me vaya el tren, 29 años tener el primer hijo, claro esto es si tu quieres, 33 años comprar tu primera casita, si claro para vivir feliz con tu familia que formaste, miren ahorita en estos tiempos mucha gente ya no quiere tener hijos y sus hijos que tienen son perros o gatos y está bien, todo lo que te haga feliz y hacerte sentir en paz y tranquila, está bien, estos solo son datos randoms. 37 años convertirse en millonario, diablos nunca había deseado tanto llegar a una edad más que a esta, espero esto si se me pueda cumplir, dios por favor. 38 años, tener canas, esto en mentira yo ya tengo y ni los 30 he cumplido. 40 años ganar un premio nobel, santo dios la vida de este sujeto si que es perfecta. 41 años, ya tienes que llevar lentes para poder leer, bueno hay gente miope desde antes y tampoco pasa nada mis amigos. 43 años divorciarse, les dije, nada dura para siempre, así que disfruten el momento. 44 años, pico de la infelicidad, bueno esto nos pasa a todos y creo que desde los 15. 45 años reducción de la libido, o sea que nada de nada no se te antoja aquellito. 51 años te quedas calvo, aunque hay muchos que desde antes. A los 53 años te vuelves un abuelito. 52 años viene el fallecimiento de tus padres, ojalá mis papas me duren más panas, espero dios me los deje 100 años. A los 63 años te jubilas y disfrutas tu vejez. 65 años te empieza el alisheimer, se dice que a los 78 aproximadamente empiezan a morir los hombres. Y las mujeres a los 80 y hasta ahí llega a la vida promedio de los seres humanos. Bueno mis panas espero el video haya sido de su agrado y espero su likecito si fue así. Nos vemos en el próximo, chao.